¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy NeoGames76 y hoy os traigo el capítulo 1 de la serie DigiLife de Fallium, o como se diga en inglés, que es el nuevo DLC que acaba de salir. Bueno, aquí estoy con mi amigo Boyi y Murciano, como siempre, y sabéis que éramos cuatro, pero el otro no está por ahora. ¡Hola! 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 Así que hemos venido por allí, que es lo que estamos hablando ahora mismo, por ahí donde está. ¿Veis el palito ese ahí, la madera esa atravesada ahí en la montaña? Pues hemos venido por ahí detrás. O sea, cuando empezamos nos mete arriba del todo de la montaña y tenemos que bajar hasta aquí abajo. Algunos se han suicidado por ahí, por lo que tengo entendido. Y nada, es salir de la montaña, tirarse por ahí y luego aquí, en el precipicio que hay aquí, te tiras al agua y ya está. Y llegas aquí. Y nada, nos dice el mapa que nos vayamos a... Ah, toma, pues a cubrir allá. A ver, están dejando aquí. Tenemos que ir a la caseta que está aquí, ¿vale? Granja de Yashir, que es donde vamos ahí. Ya le he marcado. Así que vamos para allá, ¿no? ¡Vámonos! Eso sí, cuando os tiréis, tener cuidado, controlar bien, que os abriréis la cabeza. Sí. Ahora creo que el nuevo DLC habla también que vamos a poder tener coches, nuevas armas y aparte también comenta algo de una nueva cura o algo así, que son personas o algo así, que de una especie de rituales o algo así, ¿no? He estado leyendo yo un poco. Bueno, aquí hay un par de cajitas, ¿vale? Ah, eso no se vea yo. Yo es que cuando he venido he pasado de aquí, me he ido. Es que está todo enrolado. Ya, es que son unos viciados. ¡Oh, un machetón! Entonces, para hacernos unos zombies a la parrilla. Hostia, qué pedazo de machete que he mandado. Guadalía de jardinero o algo así, creo que era. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. La voy a cambiar por esta que la tengo... A ver, mírala. A ver. No, esta no. Esta, esta. La que llevo ahora. ¿Cómo es? ¿A vosotros también la tenéis? Sí, yo la he cogido también. ¡Jol! ¡Qué machetón! A ver que la tiene más larga. Bueno, aquí están nuestros amigos. Sí. ¡Toma! Lo siento. Es que tenía que darte. ¡Hostia, le he cortado por la mitad! ¿Lo has visto? ¡Mira! ¡Hostia, Pedrín, tío! Le he cortado por la mitad. Con un hacha, ¿sabes? ¡Hostia, qué fuerte! Bueno, tenemos que ir para allá. ¿Dónde se ha ido Murciano que ya se ha ido corriendo? ¿No se ha dejado aquí solo? Murciano no es ese yo. ¡Ah, coño! ¡Hostia, coño! ¡Qué lío que llevo con los... Y me creía que eras tú el que estabas al lado mío, tío! Pues nada, Voyis nos ha dejado, Murciano. Como siempre, se ha escapado y nos ha dejado aquí solos, tío. No nos quiere. Es que si no me come. Pero tiene la machete. Con la machete de rajas. Y yo con mi coche. Ahora hay que ir por este lado. No lo podemos subir. Bueno, tenemos que ir aquí y hablar con los colegas. Vale, tenemos que hablar. Bueno, con este hablamos al principio. Nos dice que tenemos que buscar a un nuevo tío que está en una granja. O sea que... Luego yo me he ido a hablar con otro que había por aquí. Con este también he hablado. Bueno, que le podemos hablar. Y te dice que faltan los jugadores. Sí, falta Dios, que esté dándole una vuelta a la casa, tío. ¿Qué te quiere dar? ¿Una vuelta con la casa? Claro, quería mirar a ver si tenían heladosado esto. Hostia, aquí está guajito esto. O sea, aquí podemos entrar... Aquí saldremos con coches y todo, me parece. Después. Aquí, con un avión. Salimos con un avión. Yo quiero coger coches. Disculpe. Vale, este tío no se verá. Ah. Vale, tenemos que ir al establo. Vámonos al establo. Con ese también he hablado. Un tío muy cabrón. Y es aquí dentro, ¿no? Es aquí, ¿no? No, no, detrás, donde estoy yo. Jol. Donde estaba el tío de la gorra, al lado. Estaba el tío de la gorra... Ah, por allá. Ah, joder, yo me iba ahí. Este es el tío de la que tenemos que hablar. Vale. Eh, pero ¿eres tú o no eres? ¿Eh? No voy a saberlo nunca más. ¿Ahora hay que entrar o qué? No, habla con el del hacha. Sí, ¿he hablado ya con esos? No, hay que hablar otra vez. Vale, ahora el nota ya se ha quitado y ya podemos entrar. Mira a la hija. La hija está buena. A ver. ¿Esta? Ahora no, por favor. Ala, quédate ahí. No miréis, ¿eh? Uy, ¿qué estás haciendo cochina? Uy. No seas guarra. Es que estaba ahí, tío. Tenía la cabeza así enganchada. Digo, me voy a acercar. Es que no la me decían chupituxi ahora. No pretendía interrumpir, pero estoy buscando a Hasir. Yo soy Hasir, pero si buscas comida, solo tenemos pan. No, no necesito comida. Soy de Harran. He venido porque dicen que la gente de aquí es inmune al virus. Que no se transforman aunque les muerdan. ¿Eh? ¿Quién te ha contado eso? Alguien que murió aunque me pese. Pues sería mejor que siguieras. No te diré más de lo que él te dijo. Joder, ¿por qué no me ayuda nadie? El virus afecta a toda la ciudad. La gente se está muriendo. Pero tú sigues vivo. Toma un poco de pan, amigo, y regresa a Harran. Aquí no eres bienvenido. ¿Eh? Anda por el cabrón este. Vale, vámonos aquí. Vámonos. No nos dejes salir, no nos dejes salir. Se han atrapado, cabrones. No, hay interferencias. Joder, me pudo herir al de mierda. Dime, chato. Vámonos, acércate, que no muerdo. Y no temas, no soy como el resto de esos chiflados. Vale. Sí, me refiero a vosotros, cabrones. ¿Así que no eres uno de ellos? Entonces, ¿por qué no te expulsan de aquí? Porque vendo muchas más cosas además de pan. Por cierto, me llamo Khan. Y Kyle Creina. Eres de Harran, ¿no? Seguro que te has topado con mi colega invidente. ¿Te refieres al tipo con un solo ojo? El mismo, mi chico, Kurt. ¿Cómo le va? Ah, no sobrevivió. Ups. Ah, vaya. Es una lástima. Pero, la verdad, no me sorprende. Quizá puedas ayudarme. Kurt me dijo que la gente de aquí es inmune al virus. ¿Sabes algo al respecto? Ahora que lo dices, no recuerdo que nadie de aquí se haya transformado. Putos tarados. Son una maldita secta dirigida por una mujer a la que llaman la madre. Solía ser una tradición local inofensiva. No se lo tomaban en serio. Pero ahora se lo toman muy en serio. Desde el estallido del virus. Carabatean símbolos por todas partes. Hacen esos malditos rituales. Creo que incluso le rezan. Bueno, pero ¿por qué no se transforman? ¿Han tomado todos anti-cina o qué? Verás, me falta un hombre. Y puesto que soy un emprendedor, hagamos negocios. Asociámonos, tú y yo. ¿Buscas algo, amigo? Chiflados. ¿Qué colaboración tienes en mente? Tú necesitas información y gracias a que Kurt la ha adiñado, yo necesito un conductor inteligente. ¿Puedo mostrarte algo que podría serte útil? Ahora viene lo bueno. Necesitamos un medio de transporte. Ahora vienen los coches. ¿Un vehículo de aquí fuera? ¿Cómo diablos voy a encontrarlo? Si yo fuera tú, miraría en la granja más cercana. Y oye, sé discreto, ¿de acuerdo? Vale, seríamos discretos. Vale. Bueno, el primer consejo que os puedo dar, que os pongáis el arma. Vale. A ver dónde tenemos que ir. Voy a poner la tontería esta. Aquí. No. Ahí. Ahí. Ya está. O sea, torreto para allá. Vale, vámonos. Vámonos. Mola. Mira cómo salto. Ay, que me he caído. Ay, que me he caído. Ay, que se me come. Hola, hola, hola. ¿Dónde estáis? Yo, para allá voy. Hostia, ¿dónde estáis vosotros? Yo estoy aquí arriba. ¿Allá arriba? No sé dónde estáis vosotros. Yo soy ahí de detrás y habéis desaparecido. Hostia, le he roto la cabeza. Vale, ya veo a... Ya os veo. Me siguen unos cuantos. Coño, me siguen a ti y me los has traído a mí. Socorro, que me siguen. Es que me siguen. Me quieren petar. ¿Quién ha disparado? Yo no. Pues el que ha disparado es el que los ha traído. ¿Cómo? Bueno. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? Vale, poneros el arma. Ya tengo. ¿El arma de qué? ¿El de disparar? La escopeta, la escopeta. Espera, espera. Inventario. Vale, vamos a matar a estos que vienen primero. Porque nos van a... Bueno. No nos interesa tampoco matarlos. Porque ellos van a entrar adentro. Perdón. Y van a entretener a los otros. Vale. ¡Veo! Hostia, si no tengo balas, tío. ¿No tienes balas? No. La tengo más vacía que vacía. Nada, yo pegaría a hostias. Vale, eh... Vosotros cubrimos que yo les doy. Decidme dónde están. Vale, ya he visto unos cuantos por ahí. No, no, sí. Está topetado. Oh, sí que hay. Vale, a ver. Yo me voy a esconder. No le deis al rojo que estoy al lado. Yo no me he podido ir a hacer los bidones, ¿eh? Joder. ¿Quién le ha dado? Yo no. Ellos. ¿Alguien me acabe de curar? Ah, toma por culo. A la mierda. Hemos muerto todos. Hostia. Aquí es que hay que... Si tienes bombas... Sí. Mejor. No sé si tengo nada. Es que no... Me he cogido el arma, pero no sé dónde está la munición. A ver, mira. Lo suyo es hacer una cosa, ¿vale? Vamos. Vamos a... Ya, ¿por qué me ha dejado aquí arriba? Sí. Vamos a la puerta. Pegamos unos tiros y que vengan los zombies malos. Entonces, ellos entran dentro... Y los entretienen. Ya, ya. Bueno, voy a intentar abrir el cofre. Ya, que el cofre no me está disparando, ¿no? No. Eso. Parale a tu madre. Oh, otro machete. Qué guapo. Eh... Y ahora, ¿cómo bajo de aquí? ¿Me han dejado aquí arriba? ¿Cómo ando abajo? ¡Salta! ¿Hay que saltar? Es que... Es que... No, que me hago pupa. Ahí, 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 ahí. Hostia. Me he abierto la cabeza. ¿Ves? Los zombies malos. ¿Por qué no le muerdes a otro, perra? Corre. ¡Aaah! ¿Qué viene por aquí? ¡Joder, mierda! ¡Puta mierda! Lo suyo es dejar que los zombies se los coman. Ya. ¡Cagüen! ¡Está jodido! A ver dónde me ha dejado. Al mismo sitio. Al mismo sitio. Vale, ya me ha abierto la cabeza. Vale. ¡Ah, no! Mira. A ver, pero ¿por qué me sigues a mi hijita? ¡Coño! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Pesa! ¡Tira guarra esa! ¡Coño, que me está siguiendo! ¡Aaah! Y ahora aquí. ¡Aaah! Vale, ya estoy. Vale, ya estoy aquí. Hay un tío. Vale, pues ya vamos a ir cogiendo cositas por aquí. ¡Eh! ¡Hay uno! ¿Qué pasa? ¿Ahora viene todo por mí o qué es, tío? ¿A mí más gente? Los has atraído y ahora les mola. ¡Quita, coño! Tío, feo. Mira que eres feo, cabrón. Déjame que yo estaba aquí robando tranquilamente. A la otra que voy a abrir. Esta no. Esta no. Esta no. Esta no. No. Vale, estoy bien. ¡Otra abierta! Aquí está el hombre de la ganzúa. ¡Hostia! Esta es nueva. ¿Quién tiene por ahí? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? ¿Quién dispara? La... No, una a mí. Ah. ¿Ya te la has cargado, Murciano? Sí. Ah, aquí está el otro coche. ¡Ja, cómo mola! ¿Te... ¿Te hagas una? A ver, tendrás dos. Tengo yo. ¿Lo abres tú? Espera. ¿Dónde estoy yo? A la parte... ...derecha hay dos cajas más. ¡Oh! Sí, te he abierto tres con ganzúa, macho. Sí. Te he abierto tres con ganzúa. Estos no se fían de nada, ¿eh? Lo tienen todo bien cerradito. Ah, está ahí. No, está... Aquí. Ya está. ¡Tatatatatiro! ¡Otro pico! Guay. Ahora, estoy cogiendo bastante cosas. ¡Hola! ¡No me jodas, tío! ¿Cómo estás? Que todas las taquillas hay que abrirlas con ganzúa. ¡Qué putada, tío! Espera, yo me... Yo me pongo por aquí. Ah, no, todas no. Bueno, por lo menos la que he cogido yo. A ti te has tocado la de la ganzúa. Pues tenía pasta. Ya tengo más pasta. Me voy a hacer millonario. ¿Eh? Vale. Alguien mire. Por toma. Antes de entrar, tienes que llamar a la puerta. Las gasas, tío. Aquí te has dejado las gasas. No, yo ya las he cogido. No. ¿A dónde? Estaba cerrado. No, el que no he cogido es este. ¿Dónde están las gasas? ¿A dónde? Ya, ya. Ven. Ahí, ahí, aquí, 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 aquí. Ah, vale. Coño, que no lo veía. Vale, por aquí. Aquí hay más, mira, ven. Aquí hay cosas también, ¿eh? Aquí. En las estanterías. No, me sale nada. Aquí. Vale, aquí también hay. Es que somos unos ladronzuelos. Aquí hay otra caja, ¿eh? Sí, yo en el otro lado de ahí he abierto también una o dos, creo. He abierto unas cuantas. Dame todo. Oh, hoz de flamenco. ¡Ale! Unos bailecicos. Nos haremos unos bailecicos. Vale. Aquí hay una caja. Aquí es donde estoy yo. Y ya la he abierto yo. Y aquí hay otra que hay que abrir. Joder, macho. Está todo cerrado, tío. ¿Qué pasa? Que no quieren a que lo abramos, ¿eh? Ah, casi lo tenía ya. Ahí está, abierto. Ya está abierto. Machete de tanto. ¿Qué pasa? ¿No puedo cogerlo? Ah. Ah, coño, que me lo ha tirado. Hijo de puta. ¿Pero por qué me lo tiras? ¿Uy? Porque lo tendrás lleno. Espérate. No me lo quitéis, ¿eh? No, no, sí. Yo estoy por aquí rebuscando. Tienes la mejora de arma. Elige un arma y pulsa. Tengo una mejora de arma. Ahí está, la cuedaña. ¿Le da la mejora? LT mejorar. ¿Qué hace? Tonto está el juego, macho. A ver. ¿Qué voy a tirar? Esta mierda. A ver, reparar. Desmontar. Soltar. Vale, también está. Vale. Aquí hay otra caja. Me la ha vuelto a tirar, tío. Cago en sus muelas. Claro, te la tendrás lleno. Revisar por aquí. Por aquí hay unas cuantas cajas, ¿vale? A ver si es esto. Yo voy a mirar aquí dentro, que aquí creo que también había algo. Ahí está cuánto tiene. Eh, que le den por culo, tío. Que he vaciado ya tres cosas, tío. Y no me deja. Que le den. A ver. Vale, cuando acabéis de coger ahí dentro donde estáis, aquí en la caseta esta hay más cosas, ¿eh? Uy, una caja que no hace falta hacer nada, tío. Menos mal. Vale. Ala, por hablar. Difícil, pone. Oh, ya está abierta. Difícil, ¿eh? Sí, ¿no? Oh. Aquí también. ¿Esto qué es? Pisa de metal. Más piezas de metal. Una radio, una lavadora. Yo quiero la lavadora. Hay que limpiarse la ropa. Para la casa, para la casa. Para la casa. A ver. Esta de aquí ya la moverá. Esta también. Aquí tiene gasas, aquí. Ah, y las gasas. Vale, a ver. Aquí hay dos armarios. Eh, a ver. Aquí, hay que ir a la caseta esta que di. Aquí no hemos ido. Ahora, al final he ido yo, que esto se me ha mandado. Aquí hay cosas en el suelo. De los zombies, que han tirado. Yo a la casa no he ido. Ah, aquella no. Por aquí no hay nada. O sí, pero no. Ah, no. En esta casa se puede entrar por atrás, pero no... No te dan nada, ¿eh? No. No. Qué cabrones. En esta no. ¿Y por arriba? Ni por arriba, ni por abajo. Por arriba, ni por abajo, ni por ningún lado, ¿no? Pues vaya, tío. Si una casa nos tendrían que dar algo. No, ahí no. Bueno. Ay, que no nos dan nada. Yo me cojo el coche de aquí dentro. No, está aquí. Espera, habéis ido aquí, a la casa de esta de aquí, que aquí hay cosas. También están saliendo cosas de los zombies por el suelo. No, ese no ha entrado yo, creo. Vale, pues entrar. Entrando. Clavos. Manda clavos. Bueno, entonces nos cogemos un coche cada uno, ¿no? Sí. Ah, tengo así una. Gracias a suena, Victor. Vale. Vale, a ver, acelera, frena, piezas dañadas. Oh, necesitas daño, usa las piezas de vehículo, interactúe con el campo, para ver qué necesitas. ¿Qué? Necesitas componentes que se irán a conseguir, vehículos abandonados. Vale. Oh, cómo suena, tío. Y que ayuda, ¿eh? Hostia, hostia, hostia. Joder, cómo se va, ¿no? Hostia. Vale, está corrupulado. Hostia, mi coche está averiado, me parece. ¿Por qué? No. Hostia los todos. Están averiados los todos. Todos? Pues este va como una cazarreta, tío. Lo he puesto en huevo. Toma, Zopi. Toma, Zopi. Toma, Zopi a la mierda. He pulsado a ver para freno de mano. Vale. Ahí, Zopi. Que no veo. Madre mía, esto cómo va, ¿no? ¿Qué? No pega trópico ni a esto. Pues sí. Ahí, que no vamos. Vale, ahora para acá. Vamos, por adentro. ¡Al ataque! ¡A por los zombies! ¡Toma! 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 ¡El toma! ¡El toma! ¡El toma! ¡Toma! 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 ¡No puedo ver! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, ay! Lo siento. Hay que sin querer. ¡Vamos, vamos! Hostia, ¿ahora para dónde? Para aquí, donde yo ya he llenado. La verdad, pero tú ya sabes que estoy ya de memoria. Vale. Creo que es por aquí. Vale, por ahí. Por ahí, ahí, ahí. En el resto. ¡Pipe! 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 ¡Me atropella! ¡Eh! ¿Es para atrás? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡A ver! ¡Eso es exclusivo! ¡Ay! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Joder! ¡Sin querer! ¡Ah! ¡Cómo mola! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Ha sido sin querer! ¡Lo siento! ¡Jajaja! ¡Venga, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Perdóname usted! ¡Ey! ¿Pero dónde está la puta entrada, tío? ¡Mira! ¡Me está quemando! ¡Me está quemando a mí, tío! ¿Este quién es? ¿El tú o el otro? ¡No! ¡No me está quemando a mí! ¡Estoy encima tuya! ¿Ah, si? ¿Te ha subido al coche? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira, jefe! Es que no te veo... ¡Más que a ti verás! ¿Lo ves? ¡Aaah! ¡Oye! Mi coche hay que repararlo, que está muy mal. Madre mía, si tengo ventilador, un radiador normal y corriente... No, pero a ver, lo que hay que hacer ahora Luego, cuando hay que buscar coches Abre los capos y les quita piezas Ah, combustible necesario Hostia, como mola, tío O sea, te puede subir el copiloto, ¿ves? Sí, sí Estoy escondido No me veis Estoy escondido Bueno, vamos para acá ¿Y la puerta no se cierra? Cierra tu puerta No se cierra, tío Si no tiene puerta Vale, entrada segura Ya estamos aquí Ya estamos aquí, muchachos ¿Dónde está el pavo este? Vale, hay que hablar con el mismo de antes No, con la palla que está aquí No, no, nos marca aquí ¿Es aquí? Ah, vale ¿Esa es la de antes? ¿La que me estaba haciendo eso? Se ha quedado flipado, claro Lo que le he enseñado ¿Le pidieron que se fuera? ¿Cómo? ¿La punta de pistola? Está preparada para que le dé más Ellos ¿Por qué me dieron lo que mi padre debió haber hecho hace mucho tiempo? Ahora todo está mucho más tranquilo por aquí Si tú lo dices No he respondido a mi pregunta Por supuesto que no Tú estás aquí por lo mismo que él La razón por la que los bandidos no nos dejan en paz ¿Y quieres que confiemos en ti? Sí Tiene que haber algo que pueda hacer para convencerte No tienes que convencerte Oye, está Vizca ¿Me da igual? Demóstrales a todos que has venido a dar No solo a recibir Por cierto, me llamo Esgi Vale, Esgi Ah, prepárate que voy para allá Kyle Crane, Esgi ¿Puedes darme al menos alguna pista? ¿Qué es lo que necesitáis? Supongo que podría ayudarte Pero recuerda Que un día tendrás que devolverme el favor De acuerdo Lo que tú quieras, hija mía Las aguas subterráneas quedaron contaminadas hace tiempo Imagina que consigues que volvemos a tener agua limpia Y supongo que hay una forma de hacerlo Así es Pero este nivel es un lugar Igual si le das tras tras por detrás le pones el ojo bien Un peli más el que da, un peli más a la derecha Vale, ya están rectos O sea, ya nos está dando otra misión Vale, sí Pero esta yo creo que la dejamos en otro capítulo, ¿no? Porque llevamos 27 minutos ya Vale, pues vamos a parar aquí y seguimos ¿Dónde podemos... Eso de coger las piezas de los estos ¿Qué es cuando vamos a hacer las misiones? ¿O cuando vamos por ahí dando vueltas? No, no, podemos dar vueltas por ahí con el coche Y buscar otros coches y coger Ah, vale Entonces si quieres, antes de cortar Vamos a mirar un coche cerca por aquí Sí, eso Eso es lo que te iba a decir Vale, pues vamos porque por aquí había un camión Sí, ahí hay un camión grande Vale Oye, que larga la tienes Eso es una espada, tío Mira, a ver, por ejemplo ¿Vale? Te metes de frente Sí, buscar y mantener ¿Ves? Saqueador de componentes Hostia, saquea los capos de los vehículos En forma de conseguir componentes para crear, instalar y reparar las piezas ¡Ole! Esperando a otros jugadores para continuar Eh, vale Ahora te tienes aquí al depósito Y le quita la gasofa Te voy a quitar la gasofa Está vacío Ah, no Pero los camiones tienen dos Ya me lleva gasolina No, a mí me pone que está vacío Eso porque no te la quieren dar Ah, es que no me la quieren dar Ah, mira, a mí me manda otro Vale, vienen zombies por ahí, eh Ya No, estaba mirando Ahí hay una furgoneta Allí al final hay una Sí A lo mejor nos dan algo si nos acercamos a la furgo Vamos a cargarnos a estos capullos Aquí hay mis zapatos Espera, espera, ¿eh? ¡Eh, eh! Vente, vente Que está por aquí David Vamos a meterle ¿Habas que David? Ah, pero ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo te decía la otra aquí por atrás Ah, yo pues sí Claro, aquí hay una amarilla, ven Están más cerca Uy, cómo mola esto Vamos a saquear coches Mira, a ver En esto que están tumbados Vale, también puede Te subes arriba Te encargas al depósito Y está vacío ¿Vacío? Sí ¿Cómo? Pero el componente por delante no te dice nada No, me dicen lo mismo, tío En todos los depósitos me dicen lo mismo Hostia Sí Uy, ahí hay más Aquí hay dos botiquines, ¿eh? Bueno, según, ¿eh? A ti te sale dos y a mí me ha salido uno solo Mira, yo he cogido gasolina también También dos Material El depósito vacío Y el depósito vacío Tío, qué raro A lo mejor es que mi depósito está lleno Entonces por eso Bueno, igual, igual, aunque esté lleno Pues no me dice nada Sí Ahí sí coge Allí hay más coches, ¿eh? Allí tenemos un montón de coches más ¿Y si coge gasolina aquí? Oye O a mí me dice que no, macho Mira, mira, tío ¿Es que no puedo abrirlo? Jeje, hay algunos que a veces son muy cabrones Mira Hostia, hijoputa ¿Dónde estaban? No sé si os sois cabrones Bueno ¿Eh, tío? Ahora, tío, menos mal Ah, digo, ah Menos mal Que me habéis cubrido Que estaba yo aquí Digo, que a que me cubra Que estoy aquí yo ¿Dónde habéis ido? Yo estoy aquí en el camión de la policía O sea, en la juroneta de la poli Estoy yo Y... Julián también Lo tengo aquí detrás ¿Ya? Ahora, tío Ya me ha salido Lo de la policía es que es chungo, tío A mí me ha costado, ¿eh? Ya está Abierto Voy a robarles Yo robo a los zombies A ver, el motor Lubricantes ¿Lubricantes? Sí, eso es lo que ponía Lubricantes, tío ¿Para qué quieres lubricante? Yo qué sé Díselo a esta gente Que nos dan lubricantes, tío No quieren que nos Lubriquemos Estamos oxidados Ahora Vidón de combustible, tío Me ha dado uno, al fin Menos mal Joder Todos me decían vacíos Claro, lo lleváis vosotros Me dejáis a mí sin nada Toma Aquí tenemos más coches ¿A dónde? Aquí ¿Hacia dónde voy yo? Eh... Para allá Joder, está tomado por saco ya Este tío Hay que coger de todo A ver Vidón, vidón de gas Tornillos Cable Vidón de combustible Vacío Vidón de combustible Goma Vidón de combustible Ya sabéis que los camiones tienen dos depósitos Incluso tres a veces Vale Vale Ya, si queréis Ya Cortamos Sí, vamos para allá A la casa Y lo dejamos aquí ya Ahí ya llevamos 35 minutos casi O sea que Espera, vamos a ver a Julián Que está por ahí parado Ay, que nos viene Quiero que lo voy a quitar Ay, que me ataca Corre, corre Corre, corre Corre, que nos persiguen Corre, que nos persiguen Que se han enfadado Mola, mola, mola el juego Mola Y Ah, paramos este Y empezamos otro Hostia, que rompe las Las verjas enseguida Las cabronas Dios, ¿dónde me he metido yo? Allí hay más furgos Aquí está Hay un puñado Vamos a cambiar el arma Porque este no pirula, tío Vale, este sí Vamos a robar Vamos a robar Corre, vamos a robar Corre Somos los 4 y 2 Vidón de combustible Ahora sí Hijo de puta Todos los que vienen locos Baila, baila Una jota Toma ¿Dónde ibas tú, cabrón? Pues sé Vení para el autobús Hostia, que no he venido por detrás Cabrones Ah, te quería hacer Trostro Toma Corta ahí Tengo que decir Y lo voy a decir siempre Que para mí Este juego Es el mejor Que ha salido para los zombies Sí, sí El mejor Tengo más juegos de zombies Y para mí El mejor es este, tío Pero mil veces Toma, receto Toma, otra vez Ay, que vienen Uy Este no me deja mirar nada Combustible Aquí Vacío, tío Es que me lo habéis quitado Todo el combustible No me dejáis nada Julián Que se lo ha llevado Se lo lleva y no lo deja sin nada Bueno, aquí estáis viendo Que estamos robando a saco Aquí No dejamos nada a nadie Nos queremos todo para nosotros Bueno A ver Si queréis una Una casa verde Aquí hay una, ¿eh? ¿Una casa verde? Sí Vale, vamos Vamos para allá A mí me la marca por aquí Sí, es donde estábamos, creo Vale Pero lo que no sé Dónde está La mochila La mochila Había una mochila Espérate que más Aquí, 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 aquí Aquí está la mochila Vale, te voy a dejar cosas No, a ver A ver, a ver Sí, a ver Esta la voy a guardar Esta también Sable de Seipi Ah Sipagi Bueno, sí, se pone aquí Pico de hielo Piqueta O de flamenco Esta me la quedo El sable Me lo quedo El hacha también Lo que quiero es ¿Qué iba a hacer yo? Espérate Ah, no, claro Vale, vale Ya sé lo que me faltaba aquí Yo tengo aquí Los modificadores Los tengo yo aquí A ver Potenciador de velocidad No Hacha localista No Líquido conductor No Aquí Dualista Aquí, coño Gladiador Templario Y paladín Y ahora si me meto aquí Y le doy a una Y quiero modificarla Pues me meto aquí Y pone modificar ¿No? Ahí está Mejorar LL Yo de ti no mejoraría mucho Porque te hará falta Para los coches Ah, no me deja O sea que La estoy dando Pero no me deja Me dice Que no Vale Pues si queréis Paramos aquí Y seguimos la otra Preparar Mejorar No me deja Sí Vamos a dejarlo aquí El capítulo 1 se acaba aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado este capítulo Ya habéis visto El comienzo de la serie De esta nueva serie Que es la continuación De la otra Más o menos Pero claro He preferido hacerla Por separado también Porque claro Es que es eso Es así Porque esto ya es un DLC Y es distinto Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un saludo a todos Y hasta luego Chao Chao Que cabrón Ahora me cuello Ahora sí que te vas tú Hasta luego Lucas Adiós Saludos a los de abajo Corre Sube cabrón Que te vas a caer ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a tirar?